¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es amigo tuyo? Ah, no exactamente. Pues parece que no nos va a dejar irnos sin saludar, al menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡BD8! ¡BD8! ¡Pow! ¡Pow Dameron! ¡Estás vivo! ¡Amigo! ¿Qué te ha pasado? Me desperté, y no te vi a ti ni vi a la nave. No había nada. BB8 dice que lo ha salvado. Bueno, deberíamos ir a hablar con la general. Seguro que quiere que se lo cuentes. Vamos, BB8. Han Solo Soy yo, C3PO Supongo que no me ha reconocido con este brazo rojo tan elegante que llevo Verás, hay una historia interesante detrás de todo esto ¿A quién estás llamando, Narcisista? General, lamento decirle que este mapa recuperado de PB-8 está completo parcialmente Qué tonta fui al pensar que podría encontrar a Luke y traerlo a casa Los datos de escaneo del vuelo de Snap confirman el informe de Finn Esta era la estrella de la muerte Y esto es la base del Starkiller, el arma que destruyó el sistema Hosnan Oh, espera, esa cosa está en 4K La primera orden, está cargando el arma otra vez Somos su próximo objetivo Vale, ¿y cómo la volamos? Esa base debe tener algún tipo de oscilador térmico Tienen escudos que nuestras naves no pueden traspasar Yo puedo inutilizarlos Pero tengo que estar allí, en el planeta Te llevaremos ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Esa chatarrera se te ha resistido? ¡Es poderosa en la fuerza! La resistencia debe ser destruida antes de llegar a Skywalker. Prepare el arma. Líder supremo, puedo arrebatarle el mapa a la chica. Tráeme a la chica. Quítame las sujeciones y sal de la celda dejando la puerta abierta. Te quitaré las sujeciones, salgo de la celda y dejo la puerta abierta. Cuanto más estemos aquí, peor suerte tendremos. Los escudos. Se me ha ocurrido una idea. ¡Ey! ¡Intrusos! Ya veréis cuantos son la Fasma. ¿Y ahora qué? Fasma no podrá resistirse las ganas de venir aquí y luchar contra nosotros. Y entonces es cuando le haremos bajar los escudos. Así de sencillo, ¿eh? ¡Agachad las cabezas! ¡Gracias! ¡Manuda puerta de inútiles! ¿Es que voy a tener que intervenir siempre? ¡Eh! ¡Conozco a ese tipo! ¿A qué te dedicabas cuando estabas aquí? Saneamiento. ¿Saneamiento? ¡No! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! Si creéis que podéis destruir esta estación de combate, estáis más que equivocados. ¡Fuego! 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 ¡No hagáis que Fasma tenga que venir aquí! ¡Atacad a los intrusos! ¡No necesitamos la ayuda de Fasma! ¡Gracias! 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 Lamentable. Tendré que ocuparme yo de ellos entonces. ¡Cobardes! ¡Dejad esconderos! ¡Vuestra lamentable resistencia no durará mucho más! ¡Salid! ¡Salid de donde estéis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos con ella? ¿Hay aquí un vertedero? ¿Un compactador? Sí que lo hay. ¡Ah! ¡Zin! ¿Qué haces aquí? A escapar. Ya os abrazaréis. ¡Casi a tiro! ¡Dadle al blanco en el centro tantas veces como podáis! ¡En el centro! ¡Pero sin daños! ¡Gracias! Mi amigo tiene una bolsa llena de explosivos. ¡Uselos! Si queréis entrar tendréis que encontrar la caja de colecciones. ¡Oh! La chica sabe lo que hace. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Sigamos. Debemos estar preparados junto a la puerta cuando Rey la abra. Bien hecho, chica ¿Acaso quieres que volemos por los aires? Eh, las tirenas, ya no estábamos infiltrándonos en una base de la primera orden. Además, al alcohol no le pasó nada. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La pasarela está rota. ¿Podríamos tirar la carga aquí? Tú siempre tan perfeccionista. Vale, encontremos el modo de cruzar entonces. ¡Volvete! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro! ¡Suscríbete! 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 ¿Son todos ellos? ¡Salgamos de aquí, entonces! ¡Ven! Han Solo. Hijo mío. ¿Me ayudarás? Sí. Gracias. ¡Atacad el objetivo con todo vuestro arsenal! ¡Aún no entraremos en ese oscilador! ¡Rebajemos sus defensas! ¡Escuadrón Rojo y Escuadrón Azul! ¡Haced lo que sabéis! ¡Está seguro, capitán! Recordad, cuando desaparezca el sol, esa arma estará lista. ¡Pero hay una oportunidad mientras haya luz! ¡Como vas, Asti! ¡Estoy acostumbrado al peligro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vas a vencerme! ¡No puedes! ¡Mírame! ¡Ven! ¡Son los que destruyeron la base! ¿Por ahí? ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!